¡Hola! Bienvenidas, bienvenidos a Lucinda Entre Libros. Yo soy Lucinda y hoy les traigo el wrap-up de febrero, o sea, mi resumen de lecturas del mes de febrero. En enero no hubo wrap-up porque no leí nada. No acabé ni un solo libro, pero no pasa nada porque en febrero leí seis libros, que solamente tengo uno en físico de esos seis. Entonces vamos a empezar con ese, que es una habitación propia de Virginia Woolf. Este fue una relectura porque en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el Campus Maderos, en la Biblioteca de Liceida, me invitaron para armar un círculo de lectura. Fue nada más en febrero, pero pues quién sabe, a lo mejor puede suceder en el futuro otro círculo en algún otro lugar. Tengan por seguro que les voy a avisar, pero pues sí, era como un círculo con un enfoque feminista, entonces yo decidí que leyéramos este libro, que es un clásico. Tiene ya casi 100 años de haberse escrito. Es bastante relevante todavía hoy en día. Lo elegí porque creo que es un muy buen texto para empezar a leer sobre feminismo. Muchas veces me preguntan como qué libros son buenos para empezar a leer sobre el tema y este es excelente. Es un excelente título, es un ensayo que está basado en un par de conferencias que Woolf dio en una universidad para mujeres en Inglaterra. Le pidieron que hablara sobre mujer y novela. Puedo haber hablado de las Bronte y de Jane Austen y tal, pero ella agarra otra vía y todo el ensayo se basa en la tesis de que una mujer para poder escribir necesita una habitación propia y 500 libras al mes. Toca el tema de la pobreza histórica de las mujeres, sobre las desigualdades literarias entre hombres y mujeres, cómo los hombres publican más que ellas, cómo se habla de la mujer en la literatura escrita por hombres, de qué escriben las mujeres, por qué escriben sobre eso. Es un ensayo que es muy muy corto. Es muy interesante como muchos temas de este libro son problemas que tenemos hoy en día. Pero sí, es definitivamente una excelente lectura que disfruté mucho volver a hacer y aparte compartir con el círculo de lectura. La verdad es que nos echamos pláticas muy chidas acerca de feminismo y sobre literatura. Y bueno, de en adelante les voy a ir dejando las imágenes aquí o aquí de los siguientes títulos. Mi audiolibro de este mes fue Sadie de Courtney Summers. Sadie es un libro que ya tiene bastante hype en Booktube de Estados Unidos, o Booktube en inglés en general, sobre todo en su formato de audiolibro. Entonces yo solamente había estado leyendo libros de no ficción en Audible y decidí elegir este que es de ficción. Es una novela juvenil y es una especie de, pues, no un misterio o thriller, pero es una historia sobre un crimen. El libro, como lo dice el título, tiene como protagonista a Sadie, que es un adolescente, que escapa de su casa para buscar a su hermana, que fue asesinada tiempo antes. Se encuentra el cuerpo de su hermanita de 13 años, Maddie, en su pueblo, que es súper chiquito, donde no pasa nada, donde hay mucha pobreza. Y Sadie, pues, siente mucha ira y una necesidad muy grande de ir a buscar a su hermana. La particularidad de este libro, como está formateado, es que alterna capítulos en los que Sadie narra lo que está pasando con unos capítulos que son literalmente episodios de podcast. Por eso mismo es que en audiolibro es tan, tan bueno, porque eso es literalmente, o sea, cuando lo tienes en físico el libro, es el transcript de un podcast de true crime, ¿no? Hay mucha gente que les encantan esos podcasts, que hablan sobre gente que desaparece o asesinatos y tal. Y en este caso es un podcast de un periodista que, pues, se entera de la historia de Maddie y de Sadie y en su podcast va siguiendo las pistas que va dejando Sadie en el camino, que alguien la habrá visto y tal. Entonces, el audio es en verdad el formato perfecto, porque aparte es un audiolibro que tiene un cast completo. Algunos audiolibros son solamente, pues, el narrador y el narrador, pues, hace las voces de todo mundo. Pero aquí cada personaje tiene un actor de voz distinto, tiene hasta musiquita y sonidos ambientales. Es una muy buena producción como auditiva, entonces, si van a leer Sadie, les súper recomiendo que lo hagan en audiolibro, recomendadísimo. Y otro libro recomendadísimo es Como Caracol, de Alaide Ventura Medina. Ese sí lo leí en físico, ya lo tengo hasta firmado, porque la autora fue a mi universidad. Pero, literalmente, el día que me lo firmó, se lo presté a una amiga. Y fue así como el día antes de que comenzara todo esto de la cuarentena y del distanciamiento social y así, el COVID. Entonces, bueno, está en casa de mi amiga, que creo que ya lo acabo de leer. Como Caracol cuenta la historia de Julieta. Es una adolescente que va a la prepa. Ella vive en Veracruz y, pues, su familia es como súper chiquita. Pues, está su mamá, su papá y su gatita, Gordoloba. Yo soy fan de Gordoloba, mi personaje favorito. No tiene como mucha familia extendida. O sea, no tiene primos o tíos. Es nada más ellos tres. Y Gordoloba, por supuesto. Y un día, en su cumpleaños, descubre que ella tiene una abuela. La mamá de su mamá, que, pues, la verdad, siempre evitan hablar de ella. Julieta tiene así como un par de recuerdos súper lejanos de su abuela. Pero, pues, nada de que la van a visitar cada cierto tiempo, cero. Entonces, descubre que, pues, tiene una abuela. Y la empieza a conocer. En realidad vive muy cerca de ella. Vive en su misma ciudad y todo. Y se da cuenta que es una mujer mágica. O sea, en verdad que es una mujer maravillosa. Es arqueóloga. Y ha sido maestra. Y ha escrito libros. Y lee un montón. Este, le encanta la música, la cultura, los colores. Y para Julieta es un descubrimiento que le cambia la vida, ¿no? Sobre todo porque, pues, es un adolescente. Apenas está como descubriendo quién es. Y como que ve a este nuevo modelo de persona. Y le encanta. También en el camino, pues, pasan cosas de amor por ahí que se me hicieron suspirar. Y dije, ay, qué bonito es el amor. Cuestiones que pasan en la escuela, con los amigos y todo. Pero el tema principal aquí es que muy pronto descubren que la abuela de Julieta tiene Alzheimer. Y de eso trata toda la novela, de conocer a una persona increíble y perderla muy pronto después de haberla conocido. Es triste, pero también es un libro muy, muy, muy bello que trata de maneras muy inteligentes la relación con la madre y la abuela. O sea, porque claro que la relación de Julieta con su mamá, pero también de su mamá con su propia madre, porque dejaron de hablar y todo eso. Es definitivamente el tipo de literatura juvenil que creo que es maravillosa y vale la pena. Ustedes saben que este canal defiende la literatura juvenil y es exactamente por ese tipo de productos, este tipo de obras. Que son bellísimas y que están muy bien hechas y que creo que vale muchísimo la pena leer. Creo que me hubiera encantado a mí leer ese libro a esa edad, ¿no? A los 16, 17 años. Ojalá hubiera podido tener acceso o algo así. Pero el libro pues salió hace dos años, entonces se los recomiendo muchísimo. Tengan 16, tengan 21, tengan 30, tengan 40. Creo que es un libro maravilloso que atrae a diferentes tipos de públicos. Los aseguro que lo van a disfrutar y se van a llevar también un par de recomendaciones literarias por ahí. Y los últimos tres libros que leí en el mes fueron los tres volúmenes de Heartstopper por Alice Osman. Alice Osman es la escritora, la autora de Radio Silas, que ya saben que fue una de mis novelas favoritas el año pasado. Quería leer algo más de ella y decidí leer estas novelas gráficas que en realidad están libres en internet. O sea, si ustedes las quieren leer, las pueden leer ya. Les voy a dejar el link aquí abajo, completamente legal. Pero pues yo amo a Alice Osman y quería darle mi dinero, pero tampoco tenía el dinero para comprarlos en físico. Entonces los leí en Kindle. Que yo no uso un Kindle como el aparatito, pero uso la app en mi iPad para leer libros en digital. Y es un libro muy bello. Bueno, son unos libros muy bellos sobre Nick y Charlie, que son dos chicos de preparatoria que se conocen y se enamoran. Y es todo esponjocito y todo rosita y suavecito. Y solamente puedes como sonreír y sentir bonito y sentir así como maripositas en el estómago. En verdad... Ay no, Heartstopper es lo más lindo. En verdad, no puedo decirles mucho de la trama porque pues es básicamente eso. Y cómo van navegando su relación. Este, uno de ellos no es tan como fuera del closet y cómo se maneja eso. Es fluff. O sea, en verdad es, es, es... Sí, 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 puro algodón de azúcar. Pero vale muchísimo la pena. Es el tipo de historia que te saca una sonrisa. Que te deja respirar un momento y como olvidarte de tus preocupaciones. Entonces, de nuevo, está libre. Si lo quieren leer, les dejo abajo el link. Porque de hecho así comenzó. O sea, comenzó como un webcomic. Que luego pues ya evolucionó a tener el libro ya como en pasado. Pero es exactamente el mismo contenido. Y pues nada, esos fueron los seis libros que leí en el mes de febrero. Espero que esas recomendaciones les sirvan. Sobre todo en estos momentos en los que nos estamos quedando en casa. Que te recuerdo que si está dentro de tus posibilidades quedarte en casa. Por favor, hazlo. Este... Y si no puedes, pues de nuevo hay que solamente salir para lo que es estrictamente necesario. Lávate las manos. No te toques la cara. Que seguramente me toqué la cara en algún punto en este video. ¡Qué horror! Ya viene evidencia. Y también recuerda mantenerte informado o informada por medios oficiales. Han salido muchísimas, muchísimas fake news. Que corren por ahí en las cadenas de WhatsApp que nos mandan nuestras tías. Pues nada, espero verlos más seguido también por acá. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.